El recomendado de hoy para disfrutar un riquísimo alambrado, Mendoza, Fuente y Fonda. Matías, contanos en qué consiste este lugar que vos llegás y es una casa que te abraza. Es así, tiene esa calidez. Fuente y Fonda básicamente es un homenaje, un homenaje a nuestras abuelas, a nuestras mamás, que durante muchos años nos alimentaron el corazón. ¿Por dónde arrancó? Arrancá abriendo un alambrado y no dejé de probar el pastel de papa. Cintia, quiero el secreto de este pastel de papa que es memorable. Sí, no hay problema. Amor, pasión, carnecita y mucho vino mendocino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!